... Bueno pues aquí seguimos y ya ven, he concurrido el salón, nos hemos puesto de pie porque tenemos que hacer una entrega de un premio. Antes de hablar de las fotografías de naturaleza, hace dos semanas, con motivo del Día de la Hispanidad, hubo una quedada del Club Nuense de Fotografía... ...y salieron dos fotografías premiadas. Y aquí está una de las ganadoras que es Nelia, que va a recibir el premio, que es su fotografía ya impresa por parte de Silvio, uno de los miembros de la gestora de este club. Que es esta fotografía que vamos a mostrar, que es del Muelle del Tinto, porque eran fotografías alegóricas a los lugares colombinos, a la historia de Huelva. Esta es una de las fotografías, digamos, premiadas. Y la otra, la que hemos leído en Huelva Televisión, y que es esta, no ha podido venir el premiado, es una fotografía algo diferente. Pero bueno, aquí están estas dos fotografías que son las premiadas, así que muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Yo me quedo ahora con Alejandro y disfruto del premio, Nelia. Gracias, Silvio. Y nosotros nos vamos a quedar para hablar con... Siéntate, Alejandro, porque a mí me ha impresionado mucho la fotografía a la que tú te dedicas, que es la foto de naturaleza. Y bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un objetivo bastante imponente. Esto debe de valer una pasta, ¿no? Es la pregunta del millón, todo el mundo que te ve con un objetivo, no te dice, bueno, ¿cómo hace la foto? Todo el mundo, todo el mundo. ¿Esto vale cuánto? Es la pregunta principal. Hombre, la fotografía de naturaleza es realmente un vicio bastante caro. Porque si te quieres meter de lleno a ello, conlleva mucha preparación, mucho material y distintas cosas. Desde mismas cámaras, objetivos, teleobjetivos, a cosas que es independientemente distinto a ello. Es decir, según qué. Si te vas a meter en una laguna, te hace falta un neopreno. Si vas a ir a la alta montaña, te hace falta equiparte de ropa. Es decir, varía muchísimo, por ejemplo, de qué manera te quieras aficionar a este tipo de... Pero si te quieres dedicar a ello de lleno, es complicado. Vamos, es algo complicado. Tú lo utilizas como hobby, pero... Sí, sí, es un hobby. Oye, primero, es un hobby costoso porque son equipos muy potentes. Es un hobby en el que las horas y el tiempo no puedes estar mirando el reloj. Eso es lo fundamental. Si tienes prisa, ruídate. Porque tienes que tener mucha paciencia. Porque, claro, a los animales nos dicen tú ponte ahí que te voy a hacer una fotito bonita. Claro, lo principal es que estamos andando con animales salvajes. No sabemos si va a venir hoy o no va a venir, va a venir mañana o no va a venir. Pero siempre andamos de que tenemos que tener paciencia en lo principal. Según qué imagen te puede llevar, desde tener la suerte de ponerte a hacer fotografía ese día, a entrar ahí en dos minutos a hacer la fotografía, a llevarte meses de espera. ¿Es un hobby poco usual por aquí, por Huelva? ¿O hay mucha gente que se dedica a este tipo de fotografía? A ver, a mí ya no me parece poco usual porque nos conocemos todos prácticamente. Como es un mundo muy pequeño, nos conocemos todos. Pero realmente es algo inusual, pero a nivel de España. Hay muy poca gente. Entonces, es lo que, como te comento, hay mucha gente que le gusta la naturaleza, que quiere empezar a picar y hacer cositas. Empieza que si cojo mi coche, cojo un carril, cojo mi objetivo, un pajarito, un esto, un lo otro. Pero realmente cuando queremos hacer algo más potente, hay muy poca. Muy poca que se quieran adentrar en esta locura. Estas son imágenes, por ejemplo, de cómo os preparáis para hacer la fotografía. Son imágenes tuyas, que habéis robado. Y ahí se te ha visto metido en la charca, ¿no? Con un sistema de camuflaje y con el objetivo. O sea, es como el cazador de imágenes en este caso. Sí, ya está moviéndose. Este es mi compañero, Pablo. Eso se llama realmente hidroides. Viene de hidro de agua y de aire ocultaje, digamos. Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos metidos dentro de las lagunas, dentro de ese caperuchón. Entonces, es una forma muy sencilla. Las especies siempre te vienen temiendo desde la orilla hacia el interior. Pero, sin embargo, cuando estás trabajando en el interior, las especies no te recelan. No tienen esa cosa de que cuando te ven salen volando, te das cuenta, están con toda la tranquilidad al lado tuya. Se acicalan, se llevan horas y lo mismo que disfrutan, están ellas tan tranquilas, tú estás disfrutando del mismo ambiente. ¿Qué distancia más o menos puede haber en estas imágenes que vemos? Ahí, 6-7 metros. 6-7 metros, o sea que prácticamente la tienes encima. Sí, sí. Vemos que hay una profundidad de campo de la imagen importante porque son los teleobjetivos que utilizáis. Sí, son teleobjetivos con mucha profundidad, es decir, son muy luminosos. Entonces, trabajar, por ejemplo, apertura muy abierta da muy poca profundidad de campo. Y, a ver, este objetivo es un 300 milímetros. Entonces, cualquiera a lo mejor en su casa tiene un 70-300, cualquier cosa de ese tipo. Pero la ventaja es la luminosidad. Claro, este es mucho más luminoso. Claro, por eso tiene ese pedazo de cabezón, como le digo yo. Y por eso es la profundidad de campo tan chula que da. Y esos colores, claro, las lentes, el juego de lentes, hace la calidad, los colores, las aberraciones, todo eso, claro. Hay que decir que esas imágenes de vídeo están grabadas con una red. Sí, sí, con esto mismo que ves aquí. Con una cámara que ya permiten grabar en alta calidad. El mismo objetivo y esta misma cámara. El problema, claro, estás haciendo fotografía, no estás haciendo vídeo. Entonces, hay movimientos, hay tropezones. Entonces, lo que utilizas siempre son pequeños cortos que te vienen haciendo durante el transcurso de la semana o de los meses del trabajo diario. O sea, tú lo que habéis estado grabando es un poco la forma de que trabajáis para luego sacar la fotografía. Si te das cuenta, por ejemplo, ahí ha salido animalillo bañándose en muy poca profundidad. Que lo mismo podemos estar de aguastar cuello, que está arrastrándote por el fango. Entonces, es lo que te digo. Entonces, esas imágenes te llevan a lo mejor horas delante del ave. Entonces, ya llevan momentos de que si yo me muevo aquí de una espantea y nos quedamos sin nada. Entonces, te quedas al lado y ya el mismo aburrimiento hace, bueno, voy a hacer un vídeo. Y hacer los pequeños cortos que te estoy diciendo, que después al final te funcionan y quedan bonitos. Es una cosa bonita. Se pasa frío. La espera es muy larga. Muchas horas. Casi, casi, bueno, prácticamente parece que está ahí. Bueno, cuando uno va de cacería, yo diría que incluso esto es más... La paciencia es mucho mayor. Sí, la cacería es otro mundo. Porque, a ver, la cacería, la ventaja que tiene es los metros que te pueden situar. Tiene un plus. Pero nosotros al contrario. A ver, voy a explicar una cosa muy sencilla. Esta semana me gustaría comentarlo antes de... Esto es, o sea, el rodaje de cómo se consigue estas instantáneas, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es el... Bueno, ahí detrás de ello hay un trabajo bestial. Porque, claro, es un martín pescado totalmente salvaje que hay que acostumbrarlo a trabajar en una circunstancia de mucho material. Es decir, pescar en un sitio en concreto. Porque, claro, ahí trabajas metido en el agua, en unos preenfoques, en unas historias de que... Tienes que prácticamente convertirlo en un modelo. Y día tras día que no te falle el encuentro. Y esto, ¿cómo trabajáis? ¿Trabajáis con sensores? No sé. ¿Qué equipo utilizáis para realizar este tipo de... A ver, te comento. Sería muy complicado hablar, a lo mejor, del tema, pero lo voy a decir en plan rápido. Sí, claro, en resumir. Lo más allá no posible. Eso está hecho con la cámara prácticamente metida en el agua. Se pone a ras de agua para que, claro, el pajarito es muy pequeño. Entonces, contra más ras de agua esté de él, la sensación de grandeza te da mucho más. No es lo mismo tirar picado, contrapicado. Y aparte, lo que sí es cierto, lleva unos pequeños golpes de flash. Y en ese... Ahí el problema principal era poder iluminar a esa velocidad tan alta con flashes a distancia. Que hasta hace muy poco tiempo eso era imposible, porque no existía todavía ningún tipo de artefacto para hacerlo. O sea, por el rebote, ese tiempo que tarda el rebote de la cámara. Claro, porque las cámaras sincronizan a unas velocidades muy lentas. Entonces, si queremos sincronizar a 1.000 o 2.000, porque yo lo que quería era trabajar la luz. Es muy fácil cogerla sin luz, porque sin luz lo que hacemos es pequeños golpes de flashes, compensado con muchos flashes. Es decir, en vez de tener un flash que tiene una luz muy potente, acortamos esa luz. Es decir, si estamos tirando, por ejemplo, a 100, utilizamos 4 flashes a 25, para que me entiendan. Entonces, acortamos la luz, es la misma intensidad de luz, pero ¿qué pasa? Al ser tan floja esa luz, hacemos que congele. Eso totalmente de noche. Pero ya de día es muy complicado. La velocidad de la cámara, que sí, digamos, la cámara tiene unas velocidades bestiales, pero no llega a congelar. Incluso, no hay nitidez, porque ahí hay un movimiento bestial. Tarda, a lo mejor el palo que está a su posadero, que está a un metro y medio desde el agua, tarda a segundos y medio en tirarse y entrar a trabar palos. Entonces, estamos hablando de que es una velocidad bestial. Ya andamos con flashes, disparadores con flashes que sincronizan más de 1.250, a lo mejor hasta 1.8.000. La cámara en ese momento está metida en una pecera medio sumergida en el agua, con disparadores por radio, de flashes, disparadores remotos por radio. Hay veces con barreras infrarrojas. ¡Qué jaleo, Alejandro! ¡Qué jaleo metéis! Pero bueno, la verdad es que después el producto está ahí, el fruto del trabajo realizado, lo hemos visto en esas imágenes, con ese Martín Pescador. Sí, Martín Pescador. Que son unas fotografías bellísimas, de guías de la naturaleza de nivel. Es eso, el día a día el que te hace y el que no te superas, sobre todo. Porque hace poco con los compañeros está hablándolo fuera. El problema principal de esto es, bien dicho, la economía. Claro, uno no trabaja, como decimos todo el mundo, para National Geography. Entonces, hace falta mucho dinero para manejar. Entonces, esto lo hacemos a lo bruto, a lo complicado realmente. Porque si tuviéramos una tecnología a punto, a poder trabajar, o venga, ¿qué me hace falta para hacer este montaje? X cosas. Y mañana tuviera un cambio allí, sería todo muy sencillo. Pero lo complicado es que no tenemos los métodos que hacen falta. Entonces, el 95% de las veces lo tiene que hacer a lo bestia. ¿Desde cuándo te pica el gusanillo de ti por la foto de este tipo, por la foto de la naturaleza? Yo llevo, con la foto de la naturaleza, unos 10 años, aproximadamente. Empecé, como es lógico, como te he dicho antes, con mi cochecito carrileando, hasta que poco a poco te vas adentrando y no te dejas escapar. Llegar a ver, te metes más hondo. Y toda persona que pica esta afición, sigue, vamos, es algo... Lo que sí es cierto, lo problemático es aguantar tiempo. Porque llega el momento de que ya tiene muchas especies fotografiadas, no hay variación... Porque todas estas fotografías que hemos visto, son hechas aquí, en Huerva. Sí, sí, todo está hecho en Huerva. Yo tengo una galería de muchas más especies que están hechas fuera de Huerva. Pero el 99% de las aves que tengo son todas de Huerva. Y fotografías en Huerva. Eso es otra de las cosas, que tenemos aquí un paraíso que no nos flotamos. ¿Te especializas en la imagen de las aves o también tocas plantas y mamíferos? Hago de todo un poco. A ver, esto es por tiempo, ¿no? Como quien dice. Hay épocas del año que son muy buenas. Por ejemplo, el tema del paso de las aves, aves migratorias. Ahora mismo estamos con las aves de invernada. Entonces ahora es una época muy buena para las aves que hacen los pequeños cuarteles de invernada que se hacen, por ejemplo, en las pequeñas lagunas, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en épocas de cría, cuando los animales, lo único que pretende es buscar pareja, no te echan cuenta a ti ni a la comida ni a nada para atraerlo, pues claro, ya te dedicas a otras cosas, a plantas, insectos, mariposas. O sea, por ejemplo, en época de primavera, imagínate el boom de color que hay. Y entonces hace un poquito de todo. Como bien dice, lo fuerte mío, como dice todo el mundo, es la pluma, realmente. Lo que me gusta más son las aves. Tocamos algo de mamíferos, algo de insectos, algo de plantas, pero lo fuerte es la pluma, realmente. ¿Y esto, salida profesional, tiene...? No, no, que va. No, nada, ¿no? Yo conozco muy poca gente profesional del tema. ¿Qué se dedica a esto? Y que se mantenga vendiendo fotografías, nadie. Y menos ahora. Y menos ahora. Y fue una pena porque el trabajo tiene su tiempo. A lo mejor tiene la suerte, en una revista te llama, mira que vamos a lanzar una guía y nos hace falta, te mando un esquema, una relación de especie y si tienes 15, pues eres capaz de venderla. Pero normalmente son archivos que va imprimido, son muy, muy pequeños, te dan una miseria. Pero realmente, ¿qué haces? Pues acepta porque te ayuda a seguir adelante. Más que nada para invertir en más equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo que haces es... Siempre estás inventando, intentando de hacer, claro. Yo para terminar. Sí. ¿Cuánto valdría este equipo? O sea, vos de pronto este trípode, este teleobjetivo y esa, que es una Canon. Sí, una 7D. Una 7D. ¿Esto cuánto saldría? Si queremos comprarlo hoy en día nuevo, claro, el mercado con la mano está. Entonces, si queremos comprarlo hoy en día nuevo, 12.000 euros, próximamente. Dos kilos de las antiguas pesetas. Claro. Hay gente, por ejemplo, no le he echado a valor al trípode, pero el trípode es fibra de carbono. Es decir, tiene unas características para que pueda aguantar la batalla que yo le doy, de agua, de sal, de tierra, porque, claro, se lleva horas metido en el agua. Tengo fotografías que solamente se ve de la rotula esto, lo demás está bajo agua. Entonces, un día, otro día, otro día, eso termina pasando factura a tu trípode. Y un trípode de estas características, pues, 1.000 euros en el que le quite. Alejandro, me gustaría contar contigo en otra ocasión por aquí, porque hay muchas fotos que tenemos que ver, que disfrutar. Hay muchos vídeos de cómo trabajáis esa fotografía de la naturaleza. Y si algún día alguno de tus compañeros que se dedica a esto contigo, se quiere pasar también contigo, pues, nos contáis vuestra experiencia, porque ahora viene una época muy bonita también, donde el campo se pone precioso. Sí, lo he dicho ahora mismo, están las riberas llenas de aves, ya mismo, como te he comentado, empiezan muchas aves invernadas ya están aquí, espechas azules, agachadizas. Y esto está ahora mismo para ir al campo y verlo. Pues, que disfrutes, porque hemos disfrutado mucho con tu trabajo, con el de gente que se dedica a este tipo de fotografías. Y aquí tenéis un lugar para mostrarla. Muy bien, muchas gracias. Para dar, por lo menos, reconocimiento de ese trabajo que hacéis con la fotografía.